¡Hey! ¿Qué pasa, people? Soy Atreyu y aquí estamos en un nuevo super duelo y esta vez me ha retado el señor Mati. Mati, hola. Hola. Me empiezo con Mati porque es un crack. Es un crack. Me mostró ahí con su super nukear. Y claro, no está siempre que juega, ¿no? Es una machina. Y bueno, él me ha dicho que prefiere un TSR. Pues he evitado o manda. Siempre. Así que... De momento, mierda por mí. De momento, mierda por mí. Coyeja que va a perder. Coyeja, pero pa. Mato a fío el cuello. Madre mía. Madre mía. 20-0. Me veo un 20-0. Mati es el maestro en agachaditas. Sí. ¡Hostia, tío! ¿Qué has hecho? ¿El canero antes? Sí. Hemos hecho una de prueba y he ganado yo. ¿Cómo que es esto? ¡Hala! Ya no puedo ni disparar. Bueno. Este es lo cinco. Pues nada, oye. El tío me ha callado que está el tío. Me concentra, amigo. ¡Vale! 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 ¡Ya está! Necesitaba matar a alguien. Ahora ya... La cosa ya puede cambiar. ¿O no? ¡Vale, te he visto! ¡Viricón! ¡Viricón! ¡Ah! ¡Joder! ¡Vale! ¿No te he visto la máquina esta? ¡Hala! ¡Vale! 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 ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Tranquilo, ok. Tranquilo. Necesitaba entrar un poco en... ¡Uf! ¡No! ¡Qué buena, ¿no? ¡Y un marco ahí, no! ¡Guau! ¡Chaval! ¡La he dejado para que la vea aquí! ¡Joder! ¡Me ha tirantado por la cabo! ¡Hombre, no! ¡Eso no! ¡Vale! ¡Vale! ¡Venga, venga! ¡Vale! Bueno, recordamos a todos los telespectadores que esto es un duelo para divertirse, aunque Mati esté muy serio. ¿Vale? Es un duelo para pasárselo bien. ¿No, Mati? Sí, sí. ¡Ya lo que sé que está! ¡Qué cabrón! Puede ser. Te voy a hacer que... ¡Ah! Te voy a hacer que me expliques algo. ¿Tú nunca has pensado hacer un canal de YouTube? ¿Qué? Sí. Sí, ¿y qué pasa? ¿No lo vas a hacer? O sea, que no te... O sea, que no tenga 18 años no puedo. No me dejas, ni vale. Ah, no te dejas. No, si no vas haciendo el pastazo por ahí, pues no me extraña. No, no me extraña nada. ¿Y qué harías? ¿Nukeares? De Tom Pau. También me gusta el flip, hay cosas de esas, ¿sí? El flip. Sí, pues es un poco más... ¿Qué subes de flip a partida o solo? ¡Eh! ¿Es un respao? ¡Ah! ¡Qué fuerte! Sí, el flipao. Vale. Podrías morir. Podrías morir. ¿Dónde estás? Me voy a dar la vuelta. ¡Vale! ¡Ya está, ya está aquí la remontada! Abuelo, el abuelo. ¡No! ¡Había la que menta ha sido! ¡Noooo! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay, ay! ¡Mierda! Es que me quedo muy quieto. ¡Tonto, tonto, tonto! ¡Ja, ja! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay! Joder, van las pintadas. ¡Tú, no, no! ¡No! ¡Te dio! ¡Madre mía! 8-14. People, people. Me veo muy mal la cosa. La veo muy quieta. Nadie a 360, ¿no? Está normal. A 20, a 20. En la que no lo he dicho. Bueno. A partir de... De ya ser así igual. ¡No! ¡Pues muérete! En serio te lo digo. ¡Pues muérete! ¡Hombre ya! No te daba ni uno. Vale, 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 vale. Ya está. Ya estoy ahí. Toque de fa, 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 fa. Quedo un poco por aquí, quedo un poco por allá. ¡Me está esperando el cabrón! ¡No! ¡Uy! ¡No dejo para que todo el mundo lo vea! ¡Me estás esperando el pinmente! ¡Cabrón! ¡No puede ser, hombre! ¡No puede ser y se esconde! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Está cargando! ¡Qué poco de ser! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Hala! ¡Vamos, vamos! ¡Pie da a tener miedo! ¡Vuelo! ¡Pie da a tener miedo! ¡Matty, se está! ¡No! ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Hala! ¡Vamos, vamos! ¡Matty, pídate a tener miedo! ¡Sí, sí, sí! ¡Vuelo el miedo! ¡Venga! ¡Lo vuelo, lo vuelo, lo vuelo! ¡Vamos, vamos! Ya no me fío de los palos. ¡Vamos! ¿Dónde estás? ¡Anda, nada! ¡Anda, nada! ¡Uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf! ¡Nor! ¡Nor! ¿Norris? ¿Qué es Norris? ¡Nor! ¡Hard! ¡Hard! ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Me estás esperando, tío! ¡Sí, quítame! ¡Sí, quítame! ¡Sí, quítame! ¡Toma! ¡Hola! ¡He hecho la del Matty! ¡He hecho la del Matty! ¡He hecho la del Matty! se pone a uno Atreyu Atención que se pone a uno Atención que le empata Atención que le empata Ahora, ahora, ahora Vamos 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 Esta falla en total Se lo tiene creído ya Atreyu Vamos para allá Y ahora a la victoria Y ahora a la victoria dejándolo ya A dieciséis A diecisiete Joder, joder, joder No No No, nunca lo sabía Joder Vale A ti también está muy nervioso Ricardo, está más callado Jajaja Eh, te he visto No Te he dado 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 Que ridícula Nooo Atención Atención, atención, atención La última Tiene miedo Me estará pelando Me estará pelando Me estará pelando No dice, yo no veo el punto que se mueva Oh 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 Que grande Madre mía Estaba auténticamente nervioso Mira, mira A la primera, eh Sin titubear Ya está Oh Ya Ha estado bien, ha estado bien, ha estado bien Ha estado bien, ha estado bien Uff, madre mía La verdad, people, es que veía este reto Veía este duelo muy, muy, muy perdido Lo veía súper perdido este duelo Y mira, no he crecido al final He crecido Tú también te has puesto nervioso A ver, nerviosísimo Sí, sí, sí Ya, ya, yo también Bueno, people Hasta aquí un nuevo duelo Esperemos que os haya entretenido y divertido Y nada, Mati Dinos algo A ver, no sé Gracias por jugar conmigo No sé yo decir Pues vale, pues Dadle al like Comentad Suscribiros Y compartid Y que más vale una sorpresa que una No, ya, ¿no? Ya, no No, no, pues sí Ah, people Bye, bye Adiós, Mati Adiós 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 Si te quieres divertir Tú solo dale a like Tú solo dale a like y suscríbete ¡Pau!